¿Qué es la Fundación Global Democracia y Desarrollo? La Fundación Global Democracia y Desarrollo con mucho desconocimiento. De las políticas, de los procedimientos, de los métodos de la Fundación. Y a pesar de ese desconocimiento, lo que encontré fue receptividad, apoyo, acompañamiento. Y por eso realmente me siento muy orgullosa. Vieron que era una periodista que tenía algo que decir y me acogieron. Muchas gracias de nuevo. Y así mismo tengo que agradecer unas gracias especiales a estas personas que pusieron su granito de arena, contribuyeron de alguna manera para que estemos aquí con esta actividad. A Guadalquiri Almonte de World Television, no la veo por aquí todavía, pero sé que se va a personal. A Yasmir Piriel, a Ophir Naut, a Manuel Quiroz, director de Noticias de S&N que nos acompaña. Loren Nizolano, todos los colegas y productores de programas, amigos que me concedieron sus espacios. Tenemos un hashtag por ahí que si lo queremos lo hacemos virulento. Se llama cuando la comida enferma y alergias alimentarias. Así que vamos a volverlo viral, como ellos dicen. Entonces, gracias también la presencia del doctor Gustavo Rojas que nos acompaña. También es el director del Centro del Área de la Salud aquí de Funglogue. Que pues yo creo que está más aquí por curiosidad que otra cosa, doctor. Quiero agradecer también la presencia de la licenciada Emilia Santos, destacada periodista dominicana, la presidenta del Ciclo de Periodistas de la Salud. La presencia de muchos amigos que hay, que están aquí, que bueno, no puedo mencionarlos a todos, pero muchas gracias y la presencia de todos ustedes. Una periodista hablando de alergias, una periodista hablando de un problema de salud, una periodista hablando de nutrición. Lo que pasa es que esto es más que cualquier cosa, una experiencia, una situación personal que un día yo me di cuenta que tenía que contar, que tenía que contar porque en la medida en que yo iba resolviendo mi problema, me fui dando cuenta que había muchísima gente como yo en el mundo. Y yo dije, bueno, en mi país tiene que pasar lo mismo. Yo quiero comenzar contándoles una anécdota, que se la he contado a mi hija en alguna ocasión. Cuando yo terminaba el bachillerato, hacía cuarto de matemática, en esa época era así, yo busqué orientación vocacional para saber qué estudiar. Yo quería estudiar, no sabía exactamente qué quería estudiar. Y por instancias de una compañera, pues busqué orientación con un psicólogo que prestaba servicios gratuitos ahí en el hospital de niños, el hospital infantil Robert Rick Cabral, servicios psicológicos para adolescentes. Y bueno, fui allá, hice varias consultas, fue mi mamá y llegó el día de las pruebas y el licenciado, un psicólogo que incluso tal vez muchos de ustedes conocen, no voy a decir su nombre, pues fue a contextualizarme, a darme los resultados. Y él me dice, Claudia, ¿qué tipo de alumna tú eres? Y yo le dije, bueno, tengo que decirlo así, no es por, sino porque esa era la realidad. Y yo le dije, bueno, doctor, yo soy prácticamente la mejor alumna de mi clase, una de las mejores. Y te va bien en la escuela. Digo, sí. Dice, no, yo lo sé, yo sé que eso es así. Pero tú sabes qué, de acuerdo a estas pruebas, al resultado de tus pruebas vocacionales, tú no puedes estar ni haciendo el bachillerato, ni puedes estudiar ninguna carrera. Tú eres una discapacitada intelectual, tú eres una discapacitada mental, según esas pruebas. Y el licenciado me lo contextualizó en lo que ya él me había dicho, que yo tenía un fuerte padecimiento de ansiedad. Y él me dijo, si tú no te curas ese padecimiento de ansiedad, tú vas a ver cómo eso te va a afectar todo tu desarrollo, toda tu vida. Eso fue prácticamente una premonición. Él me dio unos ejercicios para que yo aprendiera a relajarme, pero obviamente eso no fue suficiente. Yo me pasé la vida con el problema de la ansiedad, tratándome con ansiolíticos. Si ustedes vieron, si leyeron la frase de Buda que les compartí aquí, dice, sin salud la vida no es vida, es solo un estado de languidez y sufrimiento, una imagen de la muerte. Pues eso era mi vida, porque no era solamente ansiedad lo que yo padecía. Yo vivía en un abismo de falta de salud, que yo creía que era normal, porque era mi realidad, era mi cotidianidad. Así como tenía ansiedad, padecía depresión, tuve muchos años tratándome con psiquiatras, tuve problemas de irritabilidad permanente, tenía problemas de confusión mental, tuve problemas de insomnio. Rhinitis, prácticamente desde que recuerdo, desde mi infancia, fue mi mamá, la imagen de mi mamá llevándome al médico a tomar los antialérgicos para calmarme, porque era una situación. En la escuela me relajaban, Claudia salía arrascándose la nariz, así eran los cuentos. Siempre tenía un problema, como le decimos los dominicanos, la pituita. Me apretaba del pecho, asma, sinusitis, porque la rinitis hacía un foco de infección, que después me significaba sinusitis. Gripes frecuentes, prácticamente no había un mes en que yo no tuviera una gripe. Bueno, mi hija, un día le dije a mi hija Melisa, que ya tiene 21 años, ¿qué recuerdo tú tienes mío de la niñez? Y ella me dijo que tú siempre estabas acostada con gripe en una cama. Ese recuerdo fue el que mi hija me mencionó. Siempre tenía infecciones, que si no era de la garganta, me las estirparon las amígdalas muy jovencitas, si no de los oídos, siempre tenía ñañaras en la piel, acné, barros, espinillas terribles. Siempre tenía trastornos gastrointestinales. A los 18 años, entrando a la universidad, el doctor Echavarría me diagnosticó síndrome del intestino irritable. El doctor Rojas puede dar testigo de que eso es un padecimiento que incluso tiene repercusión social, porque usted no sabe nunca cómo usted va a amanecer. Un día amanece estreñido, generalmente, en mi caso manifestaba con estreñimiento, con constipación, pero así un día tú haces una diarrea, siempre no tiene gases, uno siempre está en un estado de perturbación, indigestiones, dolores de barriga intensos. Entonces, tenía problemas de peso. Los problemas de peso me llegaron a obsesionar tanto que yo dejé, estando en la universidad, retiré semestres porque quería ir al gimnasio. Y estaba, iba al gimnasio en la mañana y en la noche, y llegué hasta a perjudicar mi salud haciendo ejercicio en exceso de tanto problema de peso que tenía y de tanta inconformidad con mi cuerpo como tenía. Anemia, bueno, eso fue la vida entera. Mi mamá me daba el agua de las habichuelas para ver si yo me mejoraba. Mi promedio de hemoglobina a lo largo de mi vida era 7%. El doctor puede decir si lo normal no son 12 o 15%. Me preguntaban los hematólogos donde me llevaban que cómo yo estaba parada. Y me daban toda clase de teorías. Bueno, que si era la menstruación, porque era muy abundante, era dolorosa. Tuve siempre problemas de varices. Por ejemplo, me hicieron una ligadura muy jovencita, tuvieron que operarme una varice. Me operaron un riñón de un problema que tuve, de un quiste en un riñón. Siempre tenía dolores de cabeza, vivía cansada. Ese era mi permanente síntoma. Y así yo vivía. Esa era mi realidad. Entonces, eso me significaba que no salía de un médico. Otorrinolaringólogos, dermatólogos, ginecólogos, neumólogos, hematólogos, gastroenterólogos, psiquiatras, endocrinólogos, urólogos, cirujanos, porque yo no sé cuántas operaciones ya. Era alergistas, farmacia, no salía de una farmacia, o sea, gran parte de mis ingresos se iban en la salud. Esa era mi normalidad. Esa oscuridad, ese abismo, era mi normalidad. Esa falta de salud mía arrastró a mi primera hija. Y Lonca Marina Quiroz Fernández nació el 25 de marzo de 1992. Falleció el 9 de abril de 1995. No les voy a entrar en detalles sobre su cuadro mórbido. Solo les puedo decir que a estas alturas yo sé exactamente lo que le pasó y fue en razón de la misma causa que me mantuvo a mí enferma 40 años de mi vida. La enfermedad que la llevó a la muerte fue una secuela de todos esos tres años, esos tres cortos años de vida que ella vivió en un permanente estado de falta de salud. Por un enemigo que era el mismo mío y que no sabíamos. Fueron alergias alimentarias. En ese momento, una específicamente. Esa fue la causa que me mantuvo enferma y que mantuvo enferma a mi hija. Y que llegó a la muerte a mi hija. Vamos a, primero, hacer algunas, adentrarnos un poquito en esta problemática de las alergias, que porque yo digo que es una epidemia. Hace 50 años, una de cada 30 personas era alérgica. Una de cada 30. Ahora es una de cada tres. Eso significa que mil millones de personas a nivel global viven con asma, con fiebre de leno, con eczema, con rinitis, con sinusitis, con alergias alimentarias. En la República Dominicana, el 50% de la población sufre de alguna alergia. Eso es un dato de la Sociedad Dominicana de Asma, Alergia e Inmunología. En Estados Unidos, la rinitis aguda genera 30 millones de jornadas de ausentismo laboral. 250 millones de días de malestar. Obviamente, aquí no hay estadísticas, pero podemos extrapolar, porque al final de cuentas, allá y aquí somos lo mismo, gente. ¿Verdad? Calculan ellos el costo anual de las alergias para su sistema de salud en 7,9 billones de dólares al año. El incremento de las alergias se atribuye a causas ambientales, a causas nutricionales. Por ejemplo, el cambio climático ha traído ahora temporadas de polinización mucho más largas. También hay mayor polución, pero también tenemos los problemas de los pesticidas. Tenemos problemas, los problemas de los colorantes, los preservantes, la comida procesada. También se menciona el problema mismo de la falta de lactancia materna y también el problema de los antibióticos. Son diferentes causas. Las alergias han generado tendencias globales y el mercado se aprovecha. Ahora mismo, el mercado, por ejemplo, del gluten free es de 15 billones anuales. O sea, para muchos también aquí hay oportunidades. Los principales alérgenos, o sea, los elementos que desatan alergias, son ambientales y se excita la polución, los ácaros, que son unos elementos diminutos en el polvo, en la humedad, detergentes, perfumes, el epitelio de animales, los gatos dan alergias sobre todo, el polen, el monjo. Y a nivel alimentario, aunque usted puede ser una alerja alimentaria a cualquier alimento, el más noble, pero el 90% de las alergias globales lo causan esos ocho alimentos que yo estoy mencionando ahí. La leche, específicamente las proteínas de la leche, no la lactosa, que ese es otro tema. El maní, las nueces, el trigo, el gluten, el gluten es una proteína que está en el trigo, y otros cereales como el centeno, como la cebada, la soya, los huevos y los crustáceos. También están las alergias a los medicamentos. Miren, en los últimos tiempos, el año pasado, en el 2015, la Casa Blanca hizo una cumbre de alergias. Obama convocó a todos los sectores a empezar a discutir ese tema en vista ya del impacto a la salud que tienen las alergias. La Casa Blanca emitió una declaración de la cual yo extraje ese párrafo. En las últimas tres décadas, el porcentaje de estadounidenses con asma se ha más que duplicado, y el cambio climático expone a estos individuos y otras poblaciones vulnerables a un mayor riesgo de hospitalización. Las incrementadas temperaturas pueden conducir a más polución, más largas temporadas de alergias. Eso es la declaración. Ustedes la pueden encontrar en esos links. Y ahí también tienen una reseña de prensa que hizo el periódico USA Today sobre el tema. Quiere decir, simplemente, que el Estado no puede permanecer al margen de una problemática humana como esta. Entonces, nosotros estamos aquí para decir al Estado dominicano que si los Estados Unidos ya están haciendo eso, nosotros también, el Estado tiene que empezar a involucrarse, porque es una problemática de salud, como dirían los músicos, increciendo. La Sociedad Dominicana de Alergias, Asma e Inmunología, ha llamado a que se identifiquen las causas de las alergias como medida de disminuir el gasto de salud. Eso es una entrevista que ellos tuvieron en el listing diario en abril pasado, porque tuvieron un congreso. ¿Y a qué se debe esto? Si usted tiene alergias y no tiene la causa, usted siempre va a tener un problema que va a tener que ir al médico. Si se trata de los hospitales, imagínese un niño, por ejemplo, con asma, yendo permanentemente a un hospital, pero no hay un alergista para tratarlo, para decirle, el problema es alérgico y tenemos que tratarlo desde el punto de vista alérgico. Si solamente tratamos la condición que produce la alergia, la persona siempre va a estar enferma. Estos son ya llamados importantes y que, pues, de los que todos debemos hacernos eco. ¿Las alergias qué son? Bueno, aquí el doctor Rojas, que me perdone, porque ya estos son términos bastante médicos, pero vamos a tratar de este atrevimiento de hablar de cosas médicas sin ser médico, pues, es a modo ilustrativo y que de aquí también pueda surgir cualquier discusión o cualquier luz en la que el doctor pueda aclararnos. Es una sobre reacción del sistema inmunológico, pero no porque sea una sobre reacción es buena, es una normalidad, porque el sistema está reaccionando a algo a lo que mejor, a lo mejor no debería reaccionar. Todas las respuestas inmunitarias conducen a inflamación, son inflamatorias. El sufijo itis en griego significa inflamación. Por eso, todas las infecciones donde hay reacción del sistema inmunológico, todo termina en itis. Gastroenteritis, inflamación del estómago. Rinitis de la nariz. Otitis de los oídos. Porque así es que el sistema reacciona, ese sistema de defensa para protegernos del invasor, ese es su procedimiento. Entonces, cuando hablamos de inflamación, hay dolor o hay infección, hay enfermedad en algunos casos, ¿verdad? Pero, ¿por qué yo digo que fue una alergia alimentaria que causó lo que yo les describí, que me pasaba a mí al principio de la presentación y que fue el detonante, porque ese no fue el desolaceo, fue el detonante de la muerte de mi hija, de la enfermedad de mi hija, Ilonca? Miren, yo tengo seis años involucrándome en este tema a través de estas fuentes. Son médicos que tienen, son bestsellers del New York Times. Hay uno dominicano, algunos de sus libros los tengo ahí, otros los tengo aquí, digitales. Y se los voy a presentar. Tenemos a Mark Hyman, tiene diez bestsellers del New York Times, asesor de los Clinton, asesor de salud de los Clinton, es profesor, él está sentado en Cleveland, en Cleveland, y él es una gran personalidad de los medios en materia de estos temas, que él los contextualiza en lo que él llama, y se entiende que es el fundador de esa corriente médica, la medicina funcional. Tiene sus detractores, la medicina convencional dice que se trata de otra medicina alternativa más, pero lo que trata de decir este enfoque, esta corriente, es que a las enfermedades debemos buscarle la causa, no tratar la manifestación. Entonces, ellos dicen que el sistema de salud convencional ha fracasado por eso, porque la gente se pasa la vida dependiendo de fármacos, tomando medicamentos, pero no se cura. Entonces, eso es lo que ellos están planteando, por ejemplo. El doctor Stephen Wagen es un gran especialista de Seattle, y él ha estudiado el tema sobre todo de las reacciones al gluten. Y él es un especialista en el problema del síndrome del instantino irritable, tiene un centro para eso, y fundamentalmente ha investigado el tema del gluten al ver, en su propio caso, porque él tenía el síndrome, y de ahí fue que se dedicó a los problemas, a estudiar los problemas digestivos, vio la mejoría que sucedía en los pacientes con problemas del síndrome del instantino irritable a través de la exclusión del gluten. El doctor Leo Gallan es un internista establecido en Nueva York, tiene un libro muy interesante que se llama La solución de las alergias. La verdad de por qué es que usted está enfermo. Y yo lo tengo aquí en digital, y él también es de los seguidores de la corriente de la medicina funcional. El doctor Stephen Wallan tiene varios libros, uno muy interesante y muy científico, se llama Más Saludables sin Gluten. Tenemos al doctor Peter Osborne, este tal vez no es tan científico, yo lo encuentro un poco exagerado en algunas posiciones, porque llega a decir que ningún grano deberíamos comer, que no es lo que dicen que tienen gluten, que todo tiene gluten y todo hace daño. No me parece, pero también es una de las fuentes que he consultado, y presentan una casuística a todos, muy interesante, y que coincidió exactamente con mi situación. Este es un gran científico, Alesio Fasano, es pediatra, gastroenterólogo, dirige el Hospital de Niños, General de Niños de Massachusetts, en Boston, dirige el Centro de Investigación de la Enfermedad Celíaca. Ustedes saben que la enfermedad celíaca es una de las manifestaciones de los trastornos al gluten, y pues tiene un libro muy bueno que se llama La Libertad del Gluten. Este es nuestro, este es dominicano, y digamos que él fue el punto de arranque para mí, cuando yo lo leía a él. Ahí, por ahí tengo su libro, que lo compré en la que cerraron, en Tesauros, en esos tiempos. Es el pediatra dominicano Miguel Várez Daniel, escribió una obra que se llama La Leche, el Veneno Seductor. Él tiene una posición de que la leche es un veneno. Aquí nosotros no vamos a limitar a decir que la leche le hace daño al que es alérgico a la leche. Sin embargo, prácticamente yo había reflejado el caso de mi hija. Todas las manifestaciones mórbidas que sufrió mi hija, yo las vi tal cual en los casos que él presenta ahí en ese libro, en las descripciones que él presenta, de los efectos que él como pediatra dice que le causa la leche a los niños. Y finalmente, el doctor David Permutel también es un best-seller del New York Times y tiene un libro que se llama Cerebro de Pan. Él es neurólogo y nutricionista. También bastante controvertido tiene sus detractores, porque es de los que está diciendo que el gluten es un gran causante de enfermedad mental. Dice que puede causar Alzheimer y muchos otros padecimientos mentales. Esas no son cosas que están tan concluyentes, pero de verdad hay una discusión abierta. Y el mismo doctor Fasano las reconoce, por ejemplo, a nivel de niños con autismo, que hay algunos que han respondido a la dieta de exclusión sin gluten, otros no, pero hay una discusión abierta en ese sentido. Entonces, estas han sido mis fuentes con los casos que ellos han presentado, con las teorías que ellos presentan, con los libros que ellos escriben, es que yo pude ir descubriendo mi realidad como alérgica alimentaria. Entonces, tenemos que decir, hacer aquí algunas especificaciones, que ojalá que yo no me vuelva un lío muy grande aquí en esta diferencia, pero aquí hay médicos para ayudarnos. Miren, las reacciones al alimento son diferentes. Precisamente, por ejemplo, las alergias, lo que se llama alergia, es esa reacción que usted de una vez la siente y la identifica. Usted se comió, por ejemplo, en el caso mío, yo como maní, y de una vez empiezo a estornudar, se me ponen los ojos rojos, se me tranca la garganta, a otro se le podrá bajar la presión, a otro se podrá desvanecer. Y son alergias muy fáciles de identificar por eso, por esa reacción severa, y como usted sabe, mira, yo me comí unos maricos y aquí estoy grave. Y hay un mecanismo que hace que está siempre presente, y es el de los anticuerpos que se llaman inmunoglobulina E. Entonces, eso es un anticuerpo que los especialistas en alergia siempre encuentran en los cuadros alérgicos. Entonces, aquí, cuando hay un cuadro alérgico grave, recibe el nombre de anafilaxis. Y hay reacciones que pueden aparecer tanto como 30 minutos, como 72 horas después. Reacciones a alimentos. Esas son, para decirlo de una manera, técnicamente, las alergias. Sin embargo, hay otro mundo. Hay otro mundo de reacciones a alimentos. Ese mundo es de unas reacciones que atacan despacio, que pueden hacer una gran cantidad de daños en laxos más largos. Y por eso yo le llamo el enemigo siniestro. ¿Por qué? Porque usted nunca va a relacionar eso que le está pasando a usted con una alergia alimentaria. Esa reacción se construye gradualmente, con el tiempo y con la continua exposición. Usted le está poniendo a su cuerpo algo que él identifica como un enemigo y está poniendo a su sistema inmunológico en acción. Y eso tiene una consecuencia a nivel del sistema. Entonces, usted lo que nunca va a conectar, que eso que le está pasando a usted, ese dolor de la coyuntura, ese dolor de cabeza, esa gripe que le da frecuente, puede tener que ver con eso. Esa otitis. Entonces, estos casos involucran a cualquier órgano. A veces uno cree que la alergia en la mala nariz, o la piel, o un dolor de barriga. No, eso incluso, como ya dijimos, hay evidencia ya de que una alergia se puede manifestar como una enfermedad mental, porque afecta al cerebro. Activa una respuesta inmunológica. No necesariamente del anticuerpo que yo mencioné, la inmunoglobulina E, pero sí de otros. Ahora, esos otros son más difíciles de asociar con alergias, pero sí hay una reacción inmunológica, lo que implica una inflamación. Y vamos a ver lo que traen las inflamaciones. Entonces, siguiendo con ese enemigo siniestro, todo lo que da, puede dar reacciones que son asociadas mayormente a síntomas frecuentemente desconcertantes. Por ejemplo, yo les menciono uno particularmente. Tan pronto yo excluí la leche, finalicé una vida prácticamente bebiendo, dependiendo de antidepresivos y ansiolíticos. Cuando excluí el gluten, terminé años padeciendo insomnio. Terrible. Yo diría que no hay cosa más miserable que ponga a uno más miserable que no poder dormir. O que tener que depender de pastillas para dormir. Entonces, usted no se puede imaginar que esas cosas pueden deberse a alergias alimentarias. Entonces, por eso son desconcertantes. Y ahora vienen 19 slides que tienen 100 situaciones que pueden venir, que tienen detrás de una alergia alimentaria. Quiero aclarar, y lo podría leer textualmente aquí de cómo lo dicen estas fuentes médicas. No se trata de que todos estos problemas, yo los puse en orden alfabético y no los puse todos. No se trata de que es que es una alergia que los produce siempre. Pero está comprobado que una alergia alimentaria puede producirlo. Entonces, si usted ha descartado otras razones, usted tiene la necesidad para poder llegar a curarse, si quiere superar el problema, de tratar de evaluar esa posibilidad. La posibilidad de que todo lo que haya detrás de esto, la causa de esto, sea una alergia alimentaria. Como les dije, no lo podemos mencionar porque son demasiados y no los puse todos. Ahí están todas las situaciones de salud que están comprobadas que pueden tener detrás una probabilidad, una alergia alimentaria. Entonces, por eso decimos que es un enemigo desconcertante, es un enemigo siniestro. Ahora viene la que en niños. La de los niños la podemos mencionar por tratarse de niños. Niños con crecientes dolores, con cólicos, con reflujo, dolor estomacal, infecciones crónicas de oídos, queratosis hiperfolicular. Eso es una situación que se asocia fundamentalmente al gluten. Tenemos también niños con estreñimiento, con diarreas, con problemas de atención, el síndrome del trastorno por déficit de atención y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hemorragia nasal espontánea, falta de desarrollo, crecimiento atrofiado, poca estatura, autismo. Es una discusión abierta, pero está. Esa casuística se está estudiando. Entonces, aquí tenemos también, continuando con los niños, urticaria, eczema, erupción crónica del pañal, tos, respiración dificultosa, ataques de estornudos después de comidas, restirego facial crónico a los bebés, gases crónicos. Miren aquí este comentario que les traigo del libro del Dr. Leo Galan. Las alergias alimentarias, al menos las más comunes, están empezando lentamente a recibir el reconocimiento que merecen como gran factor que contribuye a muchos síntomas crónicos, pero todavía pocos comprenden realmente cuán involucradas están estas alergias alimentarias. Dr. Leo Galan, la solución de las alergias, la sorprendente y escondida verdad acerca de por qué usted está enfermo y cómo estar bien. Miren, esta situación de las diferentes reacciones también ha traído terminología distinta. Por ejemplo, cuando se trata de estas reacciones que producen todos estos daños, pero no son la típica reacción alérgica inmediata, reconocible, algunas veces se le llama sensibilidad. Por ejemplo, con relación al gluten, que hay una entidad muy conocida que es la enfermedad celíaca, la enfermedad celíaca, sin embargo, hay también una entidad distinta que produce más o menos los mismos daños que la celíaca, pero no es una enfermedad autoinmune, y le dicen sensibilidad al gluten. Con el gluten específicamente, Fasano ha creado mejor esta terminología. Trastornos relacionados al gluten, porque él dice que todavía está abierto. ¿Qué es tanto lo que se descubre cada día con relación al gluten? Que lo ha querido dejar así. El gluten, todos los días se está diciendo algo nuevo de él. Hay mucha superchería también, pero Fasano es un gran investigador y es un médico serio. Intolerancia, a veces le llaman intolerancia, pero esas son las que no envuelven reacción inmunológica. Esas no son graves. Eso es como que a usted algo le cae mal. Por ejemplo, la lactosa. Ah, que yo no puedo beber leche con lactosa. Generalmente, casi nunca hay alergia a la lactosa, aunque la gente cree que hay. Hay alergias a las proteínas de la leche. Con relación a la lactosa, le puede caer mal, le da gases, usted se abomba, pero mientras no haya reacción del sistema inmunológico, no cae en alergia o en sensibilidad, sino que se limitaría a ser intolerancia. Todo empieza en el intestino. El intestino, señores, el segundo cerebro, se le dice hoy día, el gran asiento de la mayor parte del sistema inmunológico. Hay unos mecanismos aquí que yo voy a tratar de referirlos, pero es muy, muy someramente. Miren, el doctor Fasano descubrió en el año 2000 lo que se llaman las sonulinas, que son unas moléculas, unas partículas, que tienen que ver con la permeabilidad intestinal. Ellas, cuando hay un defecto de las sonulinas, las sonulinas son las que hacen que el intestino deje pasar lo que debe pasar, asimilar los nutrientes, los alimentos, lo que necesitamos, y no deje pasar lo que nos hace daño. En caso de alergias, esas sonulinas se alteran, se vuelven como locas. Entonces, empiezan a pasar a nuestro sistema cosas que no deben pasar. El sistema inmunológico reacciona. El intestino está permeable. Esa reacción de inflamación no se queda ahí porque venció la barrera intestinal y pasa a cualquier parte de nuestro cuerpo, a cualquier órgano. Y por eso es que hoy día se está viendo casos de enfermedad mental relacionadas con alergia. El cerebro es un órgano al final de cuentas. Y si usted, pues, también está recibiendo un veneno, eso no excluye a su cerebro. También se va a sentir afectado. Las alergias también traen un problema de mala absorción a la vez, porque es que el intestino está, como digamos, como trastornado, permeando lo que no debe y afectando, no dejando pasar lo que debe. Y, por ejemplo, yo, cuando yo fui a dormir en el docrinólogo porque tenía osteopenia y osteoporosis, él se asombró porque era muy joven para esa edad, tener ese nivel de pérdida de calcio, de masa ósea. Cuando mi hija nació, cuando mi hija Melisa nació, yo quedé con un dolor en las caderas que yo no podía. Y fueron años con ese dolor. Y el ginecólogo le preguntaba y me decía que ese dolor era humano, que ese dolor era humano, porque yo parí. ¿Qué resulta? Un día voy en una de mis constantes visitas a mi gastroenterólogo y le digo que me duele ahí también. Y él me dijo, no, pero esto no es el colon, esta vez no es el colon, eso parece que es de los huesos. Y me mandó para primero donde el que tiene que ver con los huesos y después el otro al endocrinólogo. Era que ya yo venía con una pérdida y un problema de masa ósea que me estaba causando grandes dolores. Entonces, eso se debía a que yo no absorbía el calcio por mi problema de alergia. Como a eso se debió la anemia, no absorbía el hierro. Entonces, fíjense bien, todo el mecanismo que ocurre, que yo lo estoy tratando de explicar aquí de manera muy somera, muy ligera. Pero aquí Fasano nos da una explicación en el caso específico del gluten, que es lo que él ha estudiado. Pero en sentido general se puede extender a todas las situaciones de alergias alimentarias. Las células inmunológicas armadas por la exposición al gluten pueden irse del intestino y alcanzar específicos órganos o áreas, tales como el cerebro o las coyunturas, lo que conduce a inflamación. Este mecanismo puede crear condiciones que explican la casi desconcertante variedad de síntomas causadas por el gluten. Eso es el doctor Fasano en su libro Gluten Freedom. Todo empieza en el intestino, pero no se queda ahí. Entonces, por ejemplo, el doctor Gallag nos aporta esta. A veces tenemos una migraña y vamos al neurólogo y nos dice, no, pero usted no tiene nada, y nos da un medicamento para ese dolor y usted se pasa la vida con ese medicamento. Pero a lo mejor el problema está en su intestino, en una reacción alimentaria, o en tener el síndrome del intestino permeable, porque aunque están muy asociados el intestino permeable y las alergias, el intestino permeable ahora también se está conociendo como una realidad distinta. Hasta hace unos años los médicos lo negaban, negaban que eso no podía ser. Cuando Fasano descubrió en el 2000 las sonulinas, se confirmó, porque era algo que nada más lo decían los médicos alternativos. Entonces, ¿quién es alérgico alimentario? Fundamentalmente tienen que haber tres condiciones, obviamente, no es que todos somos alérgicos. La predisposición genética, el detonante ambiental, o sea, el elemento que nuestro cuerpo ve como un enemigo, aunque en realidad no lo sea, y un intestino permeable, donde pasan toxinas, donde esos elementos pasan a nuestro sistema, a nuestro torrente sanguíneo, por efecto de la reacción alimentaria. Aquí nos vemos. Entonces, vamos a ver ahora unas generalidades con relación a las alergias alimentarias en sí. Los síntomas de alergias alimentarias son más comunes en niños, pero pueden ser a cualquier edad. Por ejemplo, hasta hace un tiempo se creía que el gluten era solamente la enfermedad celíaca, era un problema de los niños y no es verdad. Usted puede empezar a reaccionar a cualquier edad. Podemos reaccionar, empezar a desarrollar una alergia contra un alimento que hemos estado comiendo por mucho tiempo. Las mujeres, siempre las mujeres, somos más propensas a las alergias que los hombres. Entonces, las alergias alimentarias influyen en las ambientales. Eso quiere decir, si usted tiene una alergia alimentaria y eso, o usted tiene una alergia ambiental, quiere decir, usted reacciona a los ácaros, reaccionamos al mojo, reaccionamos al polen. Pues, si tenemos una alergia alimentaria, no nos vamos a curar, aunque nos tratemos esa alergia ambiental. La vamos a mejorar, pero siempre va a estar el problema ahí, porque el detonante, al fin y al cabo, es el alimentario y está ahí. En los niños, unas informaciones, unas generalidades, el 10% de los infantes hasta los 18 años padece alergia. Estas son estadísticas de alergias, alergias técnicamente, como ya explicamos. O sea, no están las otras, o sea, que este número es mayor. De los que tienen alergia, el 30%, el 30% tiene alergias alimentarias múltiples. No es raro tener alergia a más de un alimento. Cuando un padre es alérgico, el 33% de posibilidades de que el niño sea alérgico. Cuando son los dos, el 70%. Y ahora yo les voy a compartir mi historia. Yo soy una alérgica, alérgica, alérgica. Mi primera manifestación alérgica, la primera que se conoció, que se diagnosticó, fue esa, a los ácaros. Yo me la traté porque un día, en una de mis crisis, que recuerdo que me dieron cuatro días de licencia, porque el médico, el otorrino me dijo, no puedes meterte en ese aire acondicionado. Él me dijo, mira, tienes que ir a donde la delgolo, tienes que ir a donde la alergista, porque ya tú tienes esa infección de sinusitis hasta ahí, esto va a llegar lejos. Y decidí irme a donde la alergista y me diagnosticó que tenía alergias a los ácaros, a los gatos. Y realmente el tratamiento de inmunidad que me puso, la inmunización, me alivió muchísimo. Fue una gran diferencia. Ya yo no estaba siempre estornudando, ni con ese frío y esa sensibilidad extrema. Sin embargo, tenía muchas recaídas y mis otros padecimientos de salud continuaban. Se mejoró ese, la rinitis, pero los otros se mantenían ahí. Entonces, esos terminaron cuando yo descubrí esencialmente mi alergia a las proteínas de la leche, a la caseína. Y después, empecé a hacer también alergia al gluten. Entonces, esas serían las que le decimos sensibilidades. Entonces, porque yo bebo leche, no es que voy a empezar a vomitar ni a estornudar, pero me va a salir en algún momento, me va a salir algo, en algún momento. Me va a salir un dolor en las coyunturas, me va a salir una infección en el oído, un dolor muscular. La variedad de síntomas yo no se las puedo ni describir. Pero yo también tengo alergias, alergias. Si yo como maní, empiezo a estornudar, empiezo a tener problemas en la garganta, dolor. Si como nueces, lamentablemente, las nueces, que son una fuente tan buena de grasas esenciales, de proteínas, lamentablemente, en mi caso, están vedadas. Y soy alérgica a los crustáceos. Entonces, yo quiero ahora compartirles el proceso que me llevó a mí a descubrir esas alergias. Como ustedes saben, fue de las informaciones que les dije que obtuve en esas fuentes. Pero fue un proceso. Primero, naturalmente, la pérdida de mi hija Ilonca, que me dejó llena de inquietudes, de búsqueda, de frustración. Mi frustración particular como ser humano, porque en un momento dado, yo me di cuenta que para yo levantarme de una cama tenía que depender de antidepresivos. Yo no tenía fuerza, no tenía ganas de vivir. Y un día yo dije, pero es que yo no le quiero dar esa vida a mi hija. Yo tenía una hija y visitaba a los psiquiatras, les decía eso, me trataban, mejoraba, volvía a recaer. Entonces, yo siempre he tenido mucho interés, siempre había tenido mucho interés en el tema nutricional y yo empecé a rebelarme. Además, tuve un proceso de divorcio. Cuando uno está casado, ustedes saben que uno tiene ciertos gastos resueltos. Después que uno se divorcia, todo es uno. Entonces, yo no podía ya darme el lujo de estar cinco días cada mes o cada dos meses acostada en una cama por una gripe y una fiebre. Y los otros días al mes sin energía para ni levantarme. Entonces, yo empecé a rebelarme y decir, pero es que algo tiene que estar pasando. Y empecé a buscar y empecé a leer. Y ahí fue que empecé a llegar a esas conclusiones. Tenemos el internet. Tenemos ahora el acceso a la información que no había antes. Yo inicié entonces ese proceso de experimentación y comprobación. Leía, pero veía este caso que presentaba a uno de los médicos. Pero, padre mío, pero es casi mi misma situación. Entonces, experimentaba, experimentaba. La experimentación era simplemente la exclusión. Empecé a excluir la leche, que fue fundamentalmente el tema grave primero mío. Después excluí el gluten. Yo busqué mis diagnósticos, lo busqué, pero lamentablemente no conseguí respuestas. Ahora, también comprobé que el problema de los falsos diagnósticos es parte de este problema. O sea, también lo conocí, porque estos médicos lo dicen. ¿Y qué es lo que dicen? Por ejemplo, vuelvo con el doctor Gallant. Los falsos negativos son muy probables. Los detonantes pueden no ser obvios. A menudo toma cuidadoso y detectivesco trabajo médico detectarlos. Pruebas sanguíneas y de piel, que es lo que hacen los alergistas, no dicen la historia real, no siempre dicen la historia real. En gran parte porque hay múltiples mecanismos de alergia y las pruebas disponibles miden solamente un mecanismo. Y señores, estas personas se refieren al mejor sistema de salud del mundo, el de los Estados Unidos. Entonces, si allá están así, han tenido esas dificultades. Por ejemplo, Fasano dice que en los años 90, en los Estados Unidos casi ni se hablaba del problema de la enfermedad celíaca. Y había muchos niños sufriendo porque sencillamente los trataban por otras cosas. Los trataban por las manifestaciones, no por la enfermedad en sí que tenían el problema. La enfermedad celíaca es la única enfermedad autoinmune en que se sabe cuál es la causa. Y usted excluye la causa y ya está curado. Entonces, a pesar de esos negativos, yo me empoderé y yo decidí excluir. Y excluir fue simplemente nacer de nuevo. Yo empecé a conocer la Claudia Fernández que yo no conocía. Energética, animada, sana, ya no me enfermaba, no iba a médicos, se acabaron las farmacias. Entonces, era algo que incluso a mí me resultó increíble. Entonces, yo lo que entiendo que me pasó es que desarrollé lo que el doctor Varete Daniel, el pediatra dominicano, llama intuición orgánica. Él dice que muchas veces es la misma gente que se da cuenta de que tiene problemas con la leche, porque su tratamiento se refiere a la leche. Dice, lo curioso es que las principales voces de alarma en relación con los problemas de salud que el consumo de leche genera en el organismo, provienen de personas comunes del diario vivir. Sin ser médicos, muchas de ellas logran incluso desarrollar una fina intuición orgánica, que los sensibiliza a cualquier condición sintomática ajena a su normalidad. Eso fue exactamente lo que me pasó así. Yo sabía cómo estaba cuando bebía leche y cómo estaba cuando no la veía. Entonces, a mí, ¿quién podía decirme que yo no era alérgica a la leche, que yo no tenía un problema con la leche? Por negativo que haya sido mi evaluación, mi prueba. Es exactamente el caso de mi hija, también le pasó lo mismo. Siguiendo con que excluir fue nacer de nuevo, les aporto ahí también una cita del doctor Wagen, Stephen Wagen, que es más o menos lo mismo, de que a veces son las personas que se dan cuenta de lo que tienen, y no la ciencia médica. Entonces, yo quiero compartirles a ustedes estas dos fotografías. Estas son fotografías que a todos los periodistas que están por aquí les van a resultar graciosas. Por ahí tenemos a María de la Núñez, a Plántida Reyes, a Matilde, tenemos a Giovanni, a Yolanda Tapia, tantos colegas que me acompañan, que me hacen el honor de estar aquí conmigo hoy. Miren, este es el programa que yo hacía hace algunos años con Rudy González. Ese fue un programa que se hacía en la mañana, y ese fue el primer programa que se inauguró con el vicepresidente de la República. Miren, ustedes saben lo que es ir a un programa de la televisión en la mañana. Eso significa estar ahí. Bueno, María Elena está ahí. Eso significa estar ahí, levantarse a las cuatro para estar ahí a las seis, o antes, para llegar a prepararse a leer los periódicos. Miren, Rudy me sacó, pero si él no me sacaba, yo iba a salir. De cada cinco días de la semana, yo tenía que faltar tres, porque yo siempre amanecía con algo, y cuando iba, iba, era haciendo un gran esfuerzo. Haciendo un gran esfuerzo. En ese programa tuve una cirugía que se suponía era para salir a los tres días, y sin embargo me duró un mes y pico, en complicaciones que los mismos médicos decían, pero es que no entendemos por qué te has complicado así. Fueron complicaciones que aquí no las puedo mencionar porque son hasta vergonzosas. Y eso me significó un mes fuera, o más, casi más de un mes fuera del programa. Y era una agonía. Yo tenía que hacer mi programa porque yo lo que soy es periodista, pero yo no tenía fuerzas, yo no tenía energía. Y cuando no amanecía con una cosa, amanecía con otra. Aquí, esta es una foto, no se ve muy bien. Alguien me dijo que había un poquito como que se veía fuera de foco. Ahí ustedes me ven con mi hija Melisa, pequeña. Ustedes me ven que yo tengo una blusa cerrada hasta ahí. Yo siempre tenía frío. Y si ustedes me ven, se me ven la cara. Yo no sé si ustedes lo aprecian. No se aprecia. Vamos a ver si nos dan quizá un poquito de la proyección o la mejoran por ahí. Se ve una mujer cansada, una mujer desmotivada. Miren a mi hija ahí, pequeña. Miren a mi hija ahí, pequeña. Y sin embargo, yo estaba como si ella no estuviera ahí. Mi hija fue mi motivación a encontrar mi curación. Yo un día le dije a un psiquiatra, es que yo tengo una hija y yo tengo que cambiar. Y claro, yo me mejoraba con los antidepresivos y ansiolíticos. Pero me daban tantos efectos secundarios que yo me rebelé y empecé a buscar. Uno de los psiquiatras me dijo, pero es increíble que en siendo efectos secundarios, a ti te dan todos. Todos. Entonces, era yo que tenía que empezar a resolver esto. Entonces, ese era mi abismo. Fíjense bien. Bien, como me dijo el psicólogo cuando yo tenía 17 años, la ansiedad va a acabar contigo, no te va a dejar desarrollar. Eso fue lo que me causó a mí este estado de salud durante 40 años. Me afectó mi desarrollo humano, mi desarrollo profesional, mi desarrollo personal. Yo no sabía, yo no me daba cuenta, pero fue así. Entonces, ahora yo digo que vivo fuera del abismo. Miren, aquí ustedes me ven como una buena dominicanita en un invierto en Nueva York. Un invierno en Nueva York no era posible para mí antes. Colapsaba. No había forma de soportar ese frío, ni mucho menos. Yo tuve mi invierno con mis abriguitos, pero feliz. Una piscina en mi anterior estado significaba esa noche una pituita todo el día y en la noche congestionada. Cinco minutos de piscina. Ahora nado. ¿Aprendí a nadar después de vieja? Después de vieja fue que se pudo. Gracias. Entonces, hemos presentado, hemos presentado aquí, estamos presentándole a ustedes, lo que queremos que sea la primera comunidad dominicana para las alergias, con énfasis en las alimentarias. Si ustedes se meten al internet, ustedes van a ver que en todos los países tienen ya múltiples portales para las personas con alergias, para la población alérgica. Hay hasta revistas, Allergy Living, hay 60 mil portales en todos los idiomas. Nos faltaba el nuestro, el dominicano, y nosotros necesitamos empezar a hablar de ese tema, a tener un lugar para agruparnos, para orientarnos. Se llama AllergyFit.net, AllergyFit, ustedes saben que es fit, es como decir en inglés que usted está en forma o que algo le queda bien. Y eso es lo que yo he encontrado en mi camino ahora como persona alérgica, pero que sabe su condición. Ahora que yo me siento bien, ahora que yo me siento sana, me siento empoderada, me siento en pleno bienestar. Decimos que somos bienestar, comunicación y conexión. Bienestar porque eso es lo que queremos, eso es lo que queremos que haya para todo el mundo. Comunicación porque yo lo que soy es periodista, no médico. Entonces, conexión porque es para que nos conectemos con esta información, que llamemos a nuestros alergólogos que vengan aquí a Funglodi a hablarnos, que nos digan cómo podemos resolver nuestros problemas, que llamemos a los médicos internacionales que están creando la vanguardia de conocimiento con estos temas y vengan aquí a orientarnos, estamos en las redes, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos abriendo nuestro canal de YouTube, estamos comenzando, si les interesa seguir recibiendo estas informaciones, ustedes solamente se suscriben y entonces podemos empezar a crear el activismo dominicano en materia de alergias. Es un activismo que yo lo quiero en dos partes, lo digamos, lo anhelo en dos partes y son mis mensajes centrales, finales ya para terminar. Un activismo colectivo necesitamos, ¿para qué? Primero, para el Estado, un activismo sociedad y Estado. El Estado tiene que entender que nosotros necesitamos una vida de más calidad, políticas de prevención, aire limpio, políticas nutricionales. Los dominicanos sabemos qué se le echa a lo que comemos, no sabemos, no sabemos. Y aquí hay algún movimiento, alguna entidad que exija eso, no lo hay. ¿Qué tóxicos nos estamos llevando? No sabemos, estamos totalmente desorientados, el Estado está al margen de estos problemas. Necesitamos educación, orientación. Miren, si ustedes ven todos los productos procesados extranjeros, tienen información de alérgenos. Si tienen leche, abajo dice, tiene leche, porque hay una norma en Estados Unidos que a esos ocho alimentos que yo les conté, que son los grandes alérgenos, hay que identificarlos, no solamente si sea leche directamente, sino con que sea un lácteo, con que sea algo que pueda tener gluten, con que sea algo que pueda tener maní. Hay que decirlo, en los extranjeros lo dicen, pero los nuestros no, nosotros no sabemos. ¿Qué tiene la pasta de tomate que nosotros no comemos? Tiene gluten, no lo sabemos, nuestras marcas. Entonces, óigame, ¿y nosotros somos qué? ¿Somos parias de la sociedad? No, tenemos que empezar a reclamar eso. El otro tema es democratizar los tratamientos. Cuando yo me traté las alérgenos, fue con una familia, fue con mi familia, y me lo dejó a lo mínimo, prácticamente simbólico. Y déjenme decirle que eso me costó un dineral, 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 hace un año, el tratamiento contra los ácaros. Los tratamientos de inmunización son carísimos. Un niño pobre, una familia con un niño pobre con estos padecimientos, ¿qué le queda? Ir, vivir enfermo, vivir cada vez deteriorando más su calidad de vida, su potencial de desarrollo, porque esto no hay forma de enfrentarlo. Las alergias son como un tema de la clase alta, privilegiada. ¿Y quién se ha dicho? Esto es de todos, esto es humano. El Estado tiene que empezar a ver esto, tal y como lo ha llamado la atención incluso la propia sociedad dominicana de asma, alergia, inmunidad clínica. Ahora, este es el activismo colectivo al que yo aspiro, y finalmente un activismo personal de cada uno de nosotros. Primero, escuchar a nuestro cuerpo, no acostumbrarnos a lo anormal. Por ejemplo, señores, el estreñimiento es una normalidad, lo normal es no estar estreñido. Entonces, usted no puede acostumbrarse a decir, yo soy estreñida o yo soy estreñido. Usted buscó las causas de este estreñimiento, ¿dónde pueden estar? No es normal que si llevamos una dieta saludable y vamos al gimnasio, que siempre estemos luchando con el peso. Hay que, tiene que haber una razón. Puede ser endocrinológica, pero puede ser una ley alimentaria. Entonces, escuchar a nuestro cuerpo que nos habla. A mí me habló, como yo dije, me nací de nuevo, simplemente nací de nuevo, porque aprendí a escuchar mi cuerpo, a darme cuenta cómo yo me sentía cuando bebía leche y cómo me sentía cuando no la bebía. Leche no, lácteos, absolutamente. El segundo sueño que tengo con relación a nosotros, a que pensemos eso, es, todos los medicamentos generan efectos secundarios. No podemos estar dependiendo de antialérgicos para vivir. La gente ahora, de cualquier cosa, un antialérgico. Son recursos que nos ayudan, pero no deben ser una costumbre. Debemos tratar de buscar la causa de nuestras alergias. Saber, finalmente, que somos individualmente únicos. El alimento que para ti puede ser una bendición, un gran nutriente, para ti puede ser un veneno. Puede serlo para mí, puede serlo para yo. Tenemos que estar conscientes de eso. La alergia que a mí se me manifiesta con una constipación, a ti se te puede manifestar con un dolor de cabeza o con un problema neurológico. Somos únicos. Y solo nosotros tenemos la sabiduría para entender ese atributo de nuestro sistema. Un médico puede decirnos que la leche es un gran nutriente, como quizás lo es. Y que desde su punto de vista a ti te puede hacer falta beber leche. Pero si tu cuerpo te dice que para ti la leche es un veneno, eso es lo que vale. Me gusta esta frase de Carlisle para terminar. Quien tiene salud tiene esperanza. Quien tiene esperanza lo tiene todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias por ver el video.